qué tal amigos cómo están aquí Chuygarse de Chuygarse Real Estate les voy a mostrar unas casas muy padres casas nuevas empiezan en 118 500 118 500 casas nuevas aquí enfrente del Walmart del Walmart de aquí de look 20 de déjenme les enseño aquí en el Walmart aquí enfrentito del Walmart del de carretera zapata perdón miren quizá para que vean esto es algo de lo que tenemos ahorita disponible tiene su guardita entrada 118 500 sale el pago más económico hasta que una renta deje de rentar ya hay tiempo que deje de rentar saludos de Wicho todos saludos mira deje de rentar aquí tenemos casas 118 500 casas muy bonitas casas nuevas garantías tienen bastante tiene bastante diseño bastante acá los acabados muy padres tiene su acá su fórmica bien bonita miren vamos a ver se tiene todo piso nada nada de alfombra todo piso vamos a pasar por acá para que vean un saludo saludo es una cámara tienen su espacio tienen su closet aquí nos quedan ahorita dos casas pero también ya estamos construyendo las otras para la gente también quieren construir a al gusto se les puede construir algo aquí estas casas son de tres de cámaras dos de tres de cámaras de un baño pero tienen la opción de que si quieren que le agregamos al otro baño se les pueda agregar más el uso de poquito el precio pero lo hicimos así con un baño para ahorrar y que se pueda vender en 118 500 pero si quieren otro baño se les puede poner como que no creo que sí es un saludo esta es la lavandería esta es la otra recámara que esta recámara tiene aquí para los muchachos estudiosos de aire tienen un escritorio aquí que se puede usar para hacer las tareas y todo también en su closet piso y aquí tenemos la otra recámara que esta sería la que se le puede poner el otro baño entonces le puede poner el otro baño y luego se le agrega el precio y se le incluye su otro baño para que sea de tres recámaras dos baños pero les digo este es 118 500 118 500 y les pueden ayudar con algo de gastos de cierre háblenos y les ayudamos 956 771 1724 y vamos a ver la otra ahí estoy tapando aquí creo que sí vamos a ver la otra casa para que vean tenemos dos hechas ya la idea ya se vendió tenemos dos disponibles aquí en el sur y tenemos terrenos para construir otras este es un poquito más cara y tiene su su puerta bien moderna tiene aquí para que ya no batallas y le mueves aquí y ahorita es de dejar candado y veamos se aprende que los poquitos los poquitos no prendan tan poquito tiene sus poquitos lo quieren y está la razón que está más cara esta casa es con el piso lo que tiene un piso más caro pueden ver el piso más más caro más bonito y esta sí tiene lo que es granito ya no hay que diferencia a ver ya están marcando pero ahorita les hablamos a la gente que esté marcando ya tiene granito tiene todo granito tiene bastantes muebles y el piso en el domingo más cara que la otra pero es igual la única diferencia es que tiene el piso más caro aquí pisamos con el piso abojado pero ahorita lo secamos tiene su baño también doble doblecín tiene aquí eso tiene de baño hospital tiene de baño con bastante espacio para poner los jabones y todo y el baño principal tiene otra recámara de todo piso todo piso aquí está el cuarto de lavado tenemos acá el otro cuarto con su dulce amplio dulce amplio aquí las puertas están muy bonitas y los diseños de las puertas también y este es el otro solo con el amigo Sergio aquí está el hermano con el amigo Sergio vamos acá echándole a ganar un solecito y aquí está también su escritorio y vamos a ver, les digo, tenemos casas desde 118.500 118.500 por una casa, por una casa nueva que más quieres el pago te sale hasta menos que una renta igual que una renta ya muy padre esta calle está completamente separado y les digo para la gente que quiera también ya estamos construyendo otras casas acá va a ser tres recámaras dos baños y es aquí en la esquina si pueden ver está enfrente del Walmart está un Jack in the Box en Walmart la gente bonita acá ya, saludos, saludos para que se venda pronto ya tenemos más casas acá y aquí estamos tenemos estas dos disponibles para que se vengan a dar la vuelta es una calle y bueno pues ya estamos en el calorcito aunque no lo crean yo era güero de ojos de color pero ya con las asoleadas ya se me quitó nada no se crean miren está muy bonita bueno les recomiendo esta casa cualquier gente cualquier información 956-771-1724 tenemos desde 118.500 aquí en frente del Walmart en el sur de Laredo tenemos también en el norte por favor denle like a mi página ahí estamos como Chuy Garza Real Estate con un saco rojo denle like para que vean videos ahí vamos a estar haciendo videos recientemente denle like, denle share a toda la gente queremos que este año dejen de rentar para que ya no tienen el dinero que están dueños de su propia casa muchas gracias se despide su amigo Chuy Garza permítame ayudarle muchísimas gracias gracias